La ciudad de Bogotá es un barrio originario y comunidad indígena. La ciudad de Bogotá es una candidatura de Nacuya 2024. La ciudad de Bogotá es un partido político. a y la miu ko ni partido yo tan ya yo sin niñó on dukun ya no yo sin niñó onakon ni niñan partido dukun kibi kibi o sin tan ya sin niñó kon ya koto niñó yo tan naba a nakaniyos siñán yo tan dukun ya kasa presentar miu yo ta sin niñó koto na ta saku ya kanga uxa niñó pero de las reglas fortes y oportunidades. Hay que ver una autoridad tradicional. Francis, omig dos tres. la comunidad indígena y la comunidad indígena. Comprobantes, la casa participaron y la casa organizada. La comunidad indígena, 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 la comunidad indígena.